Música Hoy es sábado 29 de julio del año 2023 ¿Cómo se llama tu papá? Yamil Atilio Palacios El mero nombre, Yamil Yamil Atilio Palacios Mi abuelo se desquitó con él, es Yamil Atilio Palacios ¿Y usted cómo le dice, Atilio o Yamil? Yamil porque a él no le gusta que le digan Atilio, yo le digo pa Yamil ¿Cómo llama tu mamá? Blanca Flor Rodríguez Flor Blanca Blanca Flor, sí, la blanca, y tiene una floristería No, imagínese Bueno ¿Tú vives con quién? Con mi esposo ¿Y hoy qué esperas cambiar? Pues Doc, yo le tengo así como la lista de papá Noel Yo hice juiciosamente un montón de puntos que a ver si es posible cambiarlos Pues mira, vamos a ver, porque si es de papá Noel, quiero un carrito, quiero una muñeca Barbie, quiero... Papá Noel ajustado al contexto Perfecto, yo quiero potenciar mi capacidad de análisis, ahorita estoy haciendo una maestría y me gustaría pues como poder profundizar y absorber lo que más pueda de lo que estoy aprendiendo ¿Y una maestría en qué? En diseño de interacción Yo soy desmemoriada Yo creo, yo no sé, yo me convencí Espere un momentico que es que usted dijo algo que a mí no me convenció Me tiene que meter el dedo en la boca a ver si tengo dientes Que no tengo memoria ¿Es en serio que usted no tiene memoria? Entonces, ¿cómo se acuerda de lo que me está diciendo? Pues la tengo, pero como bajita Ah, entonces un momentico que usted como diseñadora sabe que todo lo que le diga al cerebro lo capta Y yo, para allá iba Yo creo que yo me he convencido de que yo he utilizado esa poca memoria como escudo de defensa Por traumas pasados Vamos a hablar de los traumas pasados, más bien ¿Qué traumas ha habido el pasado? Cuando yo estaba pequeña, tipo 5 o 6 años Sufrí acoso, abuso sexual ¿Está segura que usted sufrió abuso sexual? ¿Usted? Usted puede ser diseñadora gráfica, pero tampoco me convenció Le voy a hacer varias preguntas ¿Ese cabello que ahora tiene aquí colgando es el de la niña de 6 años? No ¿Esos dientotes grandotes que tiene ahí en esa bocota son los dientecitos de la niña de 6 años? No Es que le voy a demostrar que no Ese esqueletón grandote talla 31 Es el esqueletico talla 6 No Todas las preguntas que le haga, yo sé que la respuesta va a ser no Por lo tanto, no fue de usted que abusaron Fue de una niña que ya no existe Una niña que ya la desintegró en la naturaleza hace mucho tiempo Ya no existe Entonces sí, no niego que pudieron Porque tampoco me costa haber abusado de la niña No lo niego Pero de usted no fue Me gusta Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más traumas hay? La capacidad del cálculo numérico Ay, Doc, no, qué vergüenza Ay, no Vea O sea, no, no, no más No sumas de más de dos cifras Porque no, no llego No, qué vergüenza Y yo lo intenté Yo lo intenté Esto es que le mando mis calificaciones Yo tengo las calificaciones aquí guardadas Se las puedo mandar ya Perdí cálculo No entendía nada Nada, nada de cálculo O sea que usted no es la primera Ya somos dos Pero los más básicos Los de, los de, venga Yo tengo que empezar a calcular Cuántas de papel voy a consumir Y cuántos me caben a Kitty Es en serio Que usted se pone todo eso en la cabeza Teniendo el celular No, pero hay unos muy básicos, Doc A veces es como No, pues dos más dos Usted se lo sabe Cuatro Usted se sabe los básicos Pero yo un poquito más complejo Para eso inventaré el celular Y si es que no tiene celular Está la IA Inteligencia Artificial Pregúntele Ay, no No Ah, para eso lo inventaron Un campesino ¿Cómo me quiere decir? A mí que no está utilizando el asadón Arando la tierra Así para eso está el asadón No, está bien No, está bien que el campesino Hay un rato Se coja las piedras Y la arena con la mano Pero por entretenerse Lo básico Pero él tiene que utilizar el asadón Y hasta el tractor ¿Usted también? Listo ¿Qué más va a cambiar hoy? Es que usted no es matemática Usted es diseñadora Pero la matemática va en todo Sí La atención al detalle, Doc Yo soy diseñadora Y yo soy muy distraída Entonces Es que usted está cometiendo Una serie de errores Soy muy distraída Hay dos verbos En diseño gráfico En diseño gráfico hay dos verbos El verbo ser Y el verbo estar Y lo enseñar en la escuela El verbo ser Forma parte de mi esencia Soy mentiroso Soy grande Soy blanco Soy Y el verbo estar Es un verbo Transitivo Que hoy está Mañana no Estoy distraída Entonces me distraigo Uno puede Vea Albert Einstein se distraía Albert Einstein Isaac Newton El genio más grande Que ha dado la humanidad Se distraía Aurelio y a los dos Lo echaron del colegio Por distraídos A los dos Lo echaron del colegio No, pues Yo no puedo jugar Con mi sueldo Yo no puedo hacer Que me echen del trago Pero no Si hay cositas Como que se están pasando A nivel laboral Y también Ves propio del ambiente Porque está Como mucha Mucha cosa Entonces me requiere Uno Me requiere otro Yo estoy en una tarea Me interrumpen Yo también Pero pues Yo también hago Mis propios diseños Yo hago mis libros Y yo manejo Y yo manejo Los programas De diseño Y si empiezan Aquí y allá Uno se distrae Y hasta se enoja Si, yo me enojo Mucho Entonces Es que eso es normal Ya somos dos Ya Y para allá va la otra Ay no Que cuando hayan situaciones Así de tensión Que uno ya sea más paciente Que Eso sí Eso sí Toda inteligencia Emocional Para Para cada ocasión Espere Yo pongo aquí Impaciencia Listo Que más va a cambiar Más disciplina A nivel financiero Porque es que yo Hablo mucho Y digo Si voy a hacerlo Y me va a proponer esto Y hago una hoja De cálculo Y mi esposo Que es así Yo lo admiro mucho Porque él es súper Estructurado En sus cosas En su registro Yo digo Présteme esta Y yo la hago Y mentira Que nunca lleno nada Entonces sí me gustaría Tener un poco más De control A ese A ese nivel Y ya las otras son Pues no sé Si se puede Algo de 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 lo que me aqueja A nivel físico Más hacia la salud ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Yo paso Ganar un poco más De peso ¿Y para qué quiere Ganar más peso? Cuénteme Resulta que Yo sufrí Ovario poliquístico Y mis hormonas Ahorita están Loquitas Eso también Tiene que ver Mucho por estar Por debajo Del peso ideal Yo no Yo quiero Ovario poliquístico Es que Entonces Las que son obesitas Robusticas No tienen ovarios Poliquísticos También Pero hay Varios tipos De hecho Sí Es como propenso A la insulina Y entiendo Que no tener La masa muscular Adecuada También propicia Eso Entonces Yo no estoy haciendo En este momento Nada por Por cambiarlo Pero sí quisiera decir Voy a hacer Ejercicio Voy a dedicar Un tiempo Un momento ¿Cómo que ejercicio? Usted no puede hacer ejercicio Donde se haga más ejercicio Y me convierte en un esqueleto Según usted Según usted Porque usted me está diciendo Estoy flaca Quiero masa muscular Quiero ser más gordita No, en ese caso Usted lo que tiene Es que comer más Cero ejercicio Y dormir mucho Y comer mucho azúcar Yo hago las primeras dos No, entonces Le hago las tres Pero no Si tengo que hacer Porque el fisiatra Me dijo Haga peso Si usted no hace ejercicio Peso Y una 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 Ah no Usted lo que entendió Fue mal A usted le dijeron Fue alce pesas Pero es que alzar pesas No es coger peso Claro está Que sí Se mide en la báscula En el momento En el momento En que está alzando Las pesas Y mira Si ve que está muy pesada No, usted no hace ejercicio Si quiere aumentar Masa muscular Si quiere ser gordita Ya le dije Comer mucho azúcar Dormir bastante Cero ejercicio Pero ojo Porque es ser saludable No ser gorda Ah, es que eso es Es que son dos cosas distintas Es que usted me dijo Quiero ser gordita Usted no me dijo Quiero ser saludable Entonces yo le hago la pregunta Usted en este momento No está saludable Eh, un poquito Sí Ah, un poquito Sí Ojo con lo que le dice A su cerebro Ojo cuando uno es desagradecido Con lo que le da la vida Sí, es cierto Es cierto No se programa Pero yo no voy a poner eso De que quiero ser gorda Tantas personas Que me dicen Quiero ser flaco Y usted Que tiene el peso ideal No, yo quiero alcanzar Mi peso ideal Porque yo sé ¿Y cuál es su peso ideal? Pregúnteme ¿Quién le dijo Cuál es su peso ideal? El doctor ¿Dónde está eso? Mejor dicho Dígame ¿Cuál es mi peso ideal? Que nunca me peso Yo no sé cuál es Su masa muscular Ni cuál es su altura Pero a mí el doctor Me dijo Usted está por debajo De su peso Eh, lo ideal Es que tenga 51 Yo estoy En 48 Nos lo he dicho Ojalá el ser humano Se pudiera meter a tablas A una tabla de Excel Ojalá Son muchos los factores Que influyen Somos un organismo Sumamente complejo Yo soy consciente de eso Y yo sé que Por ejemplo A nivel genético Yo no puedo exigir Estar muy encima Porque mi mamá Y mi papá Son flacos O sea Son delgados Más no muy flacos Son delgados Entonces yo Yo sé Y yo los he visto En fotos de jóvenes Y yo decía No, pero por lo menos Ustedes tenían Paticas Yo tengo 300 de cilantro Como me dicen en la empresa Es que Algo de masa Me va a ayudar Con el El desorden hormonal Que O sea Con cualquier cosa Que me ayude Yo voy a poner Desorden hormonal Porque lo que usted tiene Es desorden hormonal Vea Yo le voy a hacer una pregunta Pero yo escribo primero Desorden hormonal Ojo que lo hace una pregunta Tengo dolor de cabeza Y me tomo una acetaminofén Y se me quita el dolor de cabeza Tengo Cansancio Tengo desaliento Me tomo una acetaminofén Y se me quita el desaliento Tengo rasquiña Corporal Me tomo una acetaminofén Y se me quita la rasquiña corporal Pregunta ¿Qué problema tengo yo? Deficiencia de acetaminofén Yo no tengo deficiencia Eso no existe No existe la deficiencia De ácido Acetaminofén Igual aquí Usted está le echando la culpa Es A un kilo Que el doctor me dijo Que quería tener de más Y ya le empieza a echar la culpa a eso Usted no tiene deficiencia de kilo de más Usted lo que tiene Según me dijo Es desorden hormonal Y en cuanto al dolor de cabeza Tenemos que buscar Que lo está causando En cuanto a la rasquiña Tenemos que buscar Que lo está causando Pero no es el ácido Es culpable A mí el dermatólogo me dijo Que yo tenía una inflamación general Que se estaba viendo Que estaba afectando otras áreas Como por ejemplo La piel Entonces yo tengo acné Tengo Ay, es que ¿Quién no tiene acné a los 31 años? A la adolescencia de los 31 Yo tuve acné Todos hemos tenido acné Los únicos que no han tenido acné Es los que no han tenido Pero el resto Todos los demás Hemos tenido acné Pero no así como yo Yo no tenía acné A mis 28 Yo no tenía acné A mis 30 No tenía acné En algún momento tiene que brotar En algún momento brota la espinillita En algún momento brota el comedón Claro Claro, pero es por el desorden hormonal Ah, bueno Entonces vamos al desorden hormonal Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ay, Doc A nivel físico Tengo un dolorcito de ciática Que me hace el trabajo Un poquito Hay un dolorcito Un dolorcito Que me hace el trabajo Un poquito Mire usted como lo está agrandando Un dolorcito Que le hace el trabajo Un poquito Habiendo cosas más grandes ¿A qué pararle bolas Que a un dolorcito Que en el trabajo Me afecte un poquito? Pues En realidad Es una forma de decirlo Pero sí es molesto Es molesto Es molesto porque Digamos que no puedo durar Mucho tiempo sentada Y yo tengo que estar sentada Mucho tiempo Ah, mire Está muy bien ¿Usted para qué cree Que inventaron los cojines? No es para eso Pero Doc ¿Usted cree que yo ¿Dónde me siento? Pues claro Yo me siento Y se tiene que parar De vez en cuando Igual me ocurre a mí Que estoy sentado Todo un día Yo tengo que empezar A moverme Y pararme Es que es normal Los glúteos ¿Pero a usted Se le duerme una pierna Doc? Si se duerme La despertamos Es normal Por la Circulación sanguínea Que se puede Frenar un poquito Por la posición Que lleva mucho rato Y quieta Pero es que Su trabajo es así Usted Además Si no lo está haciendo Cada cierto lapso De tiempo Usted tiene que mirar Para lo lejos Tiene que mirar Para allá Cada cierto lapso De tiempo Porque usted Permanece mucho tiempo Con la mirada fija A una misma distancia De una pantalla Entonces eso Produce resequedad En los ojos Produce Adormedecimiento Del músculo Óptico Son cosas Que usted tiene Que hacer Por el trabajo No Pero a mí No me parece Normal que Por ejemplo Yo salga A las 5 de la mañana A trabajar Me subo al bus Y 10 minutos después La pierna Me esté molestando Cuando llevo 10 minutos Cuando le mira Gracias Usted dice La pierna Me está molestando Ojalá Viera usted Persona sin pierna Ay no Es que Yo estoy trabajando Pero yo la tengo Pero yo la tengo Y debería estar Como está Esta Sí Pero no vuelva a decir La pierna Me está molestando Ah Ok Porque El lenguaje simbólico Es fuerte Y cuando usted Le dice al cerebro Es que la pierna Tal Me molesta No me extrañaría Que el día de mañana El cerebro Se la quite Ay no No Es que por eso Le estoy Trabajando La programación Que usted misma Hace en el lenguaje A usted la pierna Le está ayudando Le ha servido De mucho Hay que dar las gracias Ok Si lo entiendo Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Y la última Doc La última Esa Autosaboteo Eso sí Me autosaboteo Yo lo pongo En letras grandes Listo Y ya No y ya Ahora me toca a mí ¿Tristezas hay? Familiares sí Ay es que Sí Son tristezas Sí Sí Tristezas Hay miedos De pronto Sí Sí Social Miedo social Miedo social Temor a hablar en público Hablar en público Y un poco de apatía A integrar O sea Yo me quedo Porque estoy sola Pero no hago nada Por integrarme Porque me da como Empiezo a pensar Es que toca aquí Toca allá Toca hacer esto Primero Ay mejor no O sea que tocan mucho Según usted Tocan por aquí Tocan por allá No Y usted quiere cambiar eso Sí Sería chévere Apatía social Listo ¿Qué más? ¿Qué más? Hay rabias Enojos Resentimientos No Más bien Preocupación Preocupación Vea Usted es diseñadora gráfica Y le voy a descomponer La palabra Preocupación Significa Preocupación Preocuparse por algo Que todavía no ha sucedido Por eso dice pre Que quiere decir Antes de Ocuparse de algo Que no existe Ese me lo dice el amor Listo ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? El abuelo El abuelo ¿Cómo llama? Segundo round Clímaco ¿Es el papá de quién? De mi mamá Y que de ahí se desencadena La tristeza familiar Listo ¿Algo más? No Yo creo que ahí Hemos cubierto todo Por lo menos Lo de mi lista Esa era la lista Tan grande Que tenía Pues yo dije Doc me va a decir No pues Se nos va a ir la sesión Haciendo la lista Eso dije yo Se nos va a ir la sesión Haciendo la lista Bueno Cierren los ojos Que va a hacer un ensayo Bueno Voy a hacer un ejercicio Comprobatorio Preparatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Háblame De un momento Cualquiera De tu vida Cuando eras niña O grande Triste Triste O miedo El abuelo O la tía Uno Dos Dos Tres Si era de día O de noche Si estaba sola O con alguien Es un recuerdo Es un recuerdo Es un recuerdo De cuando tenía Como cinco años Y estaba En el local De mi mamá En la floristería Y eso siempre Quedó pues En la plaza central Del pueblo Y yo me la pasaba Mucho En la cuadra De la floristería Jugando A esconderme De mi mamá Solo porque Me saliera A buscar Podía durar Horas Escondida Y me metía En un hostal Que quedaba justo Al lado De la floristería Donde el señor El dueño Del hostal Era muy querido Era como Una figura paternal Y yo me metía Debajo De la cama De los cuartos Que encontraba Abiertos A esperar Que mi mamá Fuera a buscarme Y podía durar Una o dos horas Escondida Muy bien Eso pues Siempre pasaba En el día Es un recuerdo Bonito Muy bien Entonces ahora Mientras recuerdas Ese momento Bonito Ve profunda A otro momento Y me lo dices Uno Otro momento Dos Ya estaba Más grandecita Estaba como En décimo En el colegio Y Estaban maltratando Un perrito Y yo me lo llevé A escondidas Para Para el carro De mi mamá Mi mamá Me recogía En el colegio El mediodía Y yo lo escondí Detrás de una carpeta Y me subí al carro Y me preparé Para decirle Mami No me vaya A decir nada Y le levanté la carpeta Y esa fue mi primera perrita Porque Toda la vida Le insistí Que me dejara Tener perros Y no me dejó Hasta que Me subí al carro Con mi perro Muy bien Entonces Mientras estás allí Con tu perrito Ve profunda A otro momento Y me lo dices Uno Profunda Otro momento Dos Tres Cuatro Cinco Un paseo familiar Un cumpleaños No sé si era mío No me acuerdo Y estábamos todos En la piscina Natural Yo tenía como Tres o cuatro años Y mis primas Y todas estaban En la piscina jugando Y estábamos encima Enflotado Mucha risa Y el día Era soleado Entonces Siente esa risa Siente la alegría Siente el agua Y mientras disfrutas Ese momento Tan bonito allí El sol El sol Las risas El agua La corriente Ve profunda Otro momento Y me lo dices Una caminata Con mis compañeros Del colegio Hacia una repetidora A volar cometas Cuando tenía Seis años Y están altas Las cometas No Veíamos como Los más bienes Se elevaban Cometas Pero nosotros Solo corríamos Como locos A tratar de elevar Las muestras Y no No podíamos Terminamos Cansados Y sucios Ah pero pasaron Bueno Pasaron contentos Si Entonces Mientras Recuerdas Con cariño Y con alegría Ese momento Ve profunda Otro momento Y me lo dices Una vez En que mi papá Se disculpó Conmigo Me estaba leyendo Una carta Que escribió Y estaba llorando Quiero hablar con él Permítele que se exprese A través de tu mente Yanil Puedo saber Que es lo que le está diciendo A la niña Pedí perdón Por Por haber engañado A la mamá Entonces le tenías Que haber pedido Perdón Era blanca No a la niña O es que la niña Sabía que Tú la engañaste Sí Ah la niña sabía Sí Entonces Tiene una penitencia Contésteme dos preguntas La niña es linda O es fea Es linda Entonces dígaselo Yo se lo dije Yo le dije Que ella no es muy especial Y que la iba a apoyar Siempre Y que Y que Él sabía que estaba mal Y la niña es inteligente O es tonta Es inteligente Entonces dígaselo también Usted sabe que es inteligente Ahora Yamil me despido Porque va a ir a hablar Con tu suegro Con Clímaco Don Clímaco Lo saludo Y le hago dos preguntas Que acostumbro Su nieta Es fea O es linda Es linda Pues dígaselo abuelo Y es inteligente O muy inteligente Y es muy inteligente Entonces también dígaselo Su vale es autoestima Bien alto Usted sabe que es capaz Y usted puede hacerlo Todo lo que se proponga Y lo ha logrado abuelo Lo ha logrado Mire Trabaja para una empresa Importante En diseño Habiendo tantas personas Aplicando para ese puesto Y le escogieron a ella Abuelo No sé Usted que conoce a su nieta ¿Qué consejo le da hoy? 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 Abuelo, cuando éramos niños ahorrábamos en un marranito, en una alcancía Pero es que los tiempos han cambiado, abuelo Ya los marranitos los ve uno por ahí en ferias artesanales ¿Cómo le sugiere usted ahorrar a su nieta? Tiene que ser previsiva Tiene que tener claro quién le debe y cómo va a distribuir lo que está entrando Y si necesita más, cómo lo va a levantar Eso sí es importante, abuelo, eso es básico Finanzas elementales, debe, haber y saldo Tres columnas Entonces, abuelo, dele una clase racional de finanzas familiares a su nieta linda Yo siempre he dicho, no se le dé a nadie Las cuentas claras Y el chocolate espeso Muy bien, abuelo Hágale cuentas claras y chocolate espeso a su nieta linda Cuando le haya dado la clase me dice, para continuar No gastar más de lo que gano Ni tampoco gastarme todo lo que gano Ahorrar un 10% Para imprevistos Entonces, abuelo, vamos al punto siguiente Tenía traumas del pasado Digo tenía porque eso termina hoy Entonces, abuelito Destraumatiza a su nieta linda Le borra ya de las neuronas lo que tenga que borrar Al fin y al cabo, esos recuerdos son reacciones bioquímicas Neuronales Desconecte lo que tenga que desconectar Una lo que tenga que unir Cambie las conexiones que tenga que cambiar en neuronas Y ponga los recuerdos bien bonitos de la infancia Listo, abuelo Siguiente Quiero ser más paciente Más tolerante Pues dile gusto Nombre a su nieta Apóstol de la ciencia de la paz De la paz, ciencia Mensajera de la ciencia de la paz Esto, bueno Ya es apóstol de la ciencia de la paz Sí Muy bien Siguiente Su nieta linda Está preparando ese cuerpo para ser mamá Está joven, es bonita, es inteligente Entonces hay que regularle las hormonas Y las hermanas también, si tiene hermanas Hay que armonizarle todas esas energías a su nieta Las hormonas son unos mensajeros bioquímicos Que produce el cerebro Y viaja por el organismo regulando funciones Entonces hágale un ajuste hormonal Y hermanal Hermanal Los dos ajustes, abuelo Un ajuste Un ajuste para que sea Hermanal, hormonal Pero sin nietos Sin nietos Sin nietos No abuelo, no, ¿cómo que sin nietos? No, no, eso no me lo desajuste a la nieta linda Que ella también tenga nietos O sea que usted tiene una nieta linda Y su nieta no va a tener nietas lindas Solo si ella quiere Vea, usted hágale los ajustes Y ella que tome la decisión después A ella le faltan todavía 59 años de vida Tiene mucho tiempo para pensar y decidir Pero usted ahora déjemele como nueva Hágale el ajuste de hormonas y de hermanas Porque enseguida vamos para los ovarios, abuela Necesitamos dejar esos ovarios como nuevos Vamos Aplíquele el bálsamo mágico sanador donde sea necesario Embalsame la vía Que quede más embalsamada Que faraón egipcio Embalsame le vienen esos ovarios El útero también Que su nieta quede preparada Para el momento en el que ella decida ser co-creadora de la humanidad Ya Bien Siguiente Me auto-saboteaba Ella no se saboteaba en bus Se saboteaba en auto Abuela Abuelo Le retira eso Sí Listo Retira el auto Saboteaba Siguiente Tenía Poquitas pero tenía Tristezas ¿Qué ponía triste a su nieta linda? El enojo de la mamá Me repite abuelo que no entendí bien El enojo de la mamá Y es que la mamá se enojó Histérica Ah no abuelo O sea que su hija salió histérica Sí ¿Y a quién salió histérica? Blanca A la mamá O sea que la abuela O sea que venimos es con una descendencia de histéricas Sí Abuelo que hacemos ahí Hay que romper Esa herencia Familiar Hay que romper esa cadena Dicho de otra manera Hay que desencadenar eso Hay que quitar la cadena Desencadenar Entonces abuelo ¿Qué hacemos con esta histérica? ¿Las perdonamos? Que sane Oiga abuelo Y para colmo Usted le puso flor blanca O blanca flor Porque es que el orden de los productos No altera el resultado Yo quiero pensar En una flor blanca histérica Es más negra No eso no rima Eso no concuerda abuelo Entonces abuelo Rompa ya mismo Esa herencia familiar Esa genética Mueva los genes que haya que mover Dele las vueltas que haya que darle A ese genoma Pero organíceme A esa blanca flor ¿Cómo? A usted A usted fue el que la hizo Entre usted Y su esposa Abuelo Hicieron esa descendencia Aurelio pues que la hicimos De noche A lo oscuro Si usted hubiera podido esperar Hasta las 12 del día Del día siguiente A pleno sol En el patio Delante de todos los vecinos Pero si usted resolvió hacerla a solas Una revisión Una introspección A su nieta linda Por si le quedaron Por allá Trazos De esas Histéricas De la abuela y de la mamá Y le retira eso también Como dicen los mexicanos Háganle una limpia Y póngale el mejor genio Que encuentre Uno mejor que el de Aladino Porque Aladino tenía Muy buen genio Espectacular Pero Aladino lo guardaba En una lámpara Por eso se hizo tan famoso El genio de la lámpara De Aladino No A su nieta le pone Uno mejor que ese En el corazón Paciente Tolerante Cariñosa Comprensiva Coqueta Romántica Sexy Positiva Posalegre El mejor genio Abuelo Y se lo pone En el corazón Ya Bien Siguiente Quiero Ser más sociable Quiero compartir Como dijo El cantante Un día Quiero tener Un millón De amigos Pues no le pongo Un millón A su nieta Porque ya perdería Mucho tiempo Los días De cumpleaños Saludando A todo un millón De personas Que cada año Cumplen años Pero si Consígale por ahí Cinco o seis Cosa que su nieta Cumple el deseo Que tiene De ser sociable Que comparta Que comparta Que le habla A la gente Al fin y al cabo La gente Todos son precadáveres Todos son costales Con huesos Eso es la gente Con tripas Por dentro Caca en el colon Orina en la vejiga Moco en la nariz Entonces que comparta Con todos esos precadáveres Que dialoguen Colócale conexiones De neuronas De alta sociedad ¿Listo o no? Bueno Bueno ahora sí Llegamos a un punto Bien interesante Tu nieta linda Quiere tener Dos kilos más Ahora hay que ver Dónde le ponemos Esos dos kilos De más Abuelo Primera opción Ponerle Unos senos Bien grandes Un par de melones De un kilo más De peso Y ya entre los dos Serían dos kilos Entonces ponle Un par de melones Bien grandes Abuelo Y miremos Como queda tu nieta A ver si le gusta No Eso se ve muy raro Abuelo Entonces abuelo Pongámosle Un par de culos Un par de nalgas Bien grandes De un kilo Cada una Y así serían Dos kilos Entonces ponla Bien culona Como hormiga Santanderiana No Abuelo Eso no cuadra Entonces abuelo A ver dónde Le ponemos Esos dos kilos Entonces abuelo Colocas en los brazos Pon unos brazos Bien gruesos Porque Tienen que ser Brazos De un kilo más Cada brazo A ver cómo queda Eso queda Como ese bull Como ese gordo Verde Que rompe camisas En cada película Yo no sé dónde Saca tantas Pero las rompe Con esos brazos Así gruesos Como los de Popeye Cuando come espinacas ¿Cómo quedó? Ella Abuelo Es que El problema Es el encontrar Dónde le ponemos Los dos kilos De más Abuelo Entonces pónselo En las piernas Al fin y al cabo Ella va poquito A la playa Y no se le verían Las piernas Tan gordas Pero el problema Es cuando Quiere ir a la playa ¿Cómo hace? Abuelo Eso va a estar Como difícil Ponerle Los dos kilos De más Vas bien Contéste En otra pregunta Abuelo ¿Cómo le parece A usted Su nieta Así original Como es De fábrica? Falta comer sopita ¿Qué dijo abuelo? Le falta comer sopita Eso Que como un poco Y es que De nieta De niña No le gustaba La sopita Sí Entonces abuelo ¿Qué sopita Le recomienda? Sopita Sopita de emperita Listo Eugenia Ya el abuelo Te dio la receta Que comas Un poquito más De sopa Ya te dijo De cuál ¿Crees que lo puedes hacer? ¿Crees que lo puedes hacer? Lo intentaré Usted no sabe Usted no sabe que en el verbo Intentar Significa no hacer Intenté ir a cine No fui Intenté elevar cometas No le ve Intenté subirme al árbol No subí Intenté Intenté Es lo mismo que no hacer No, no lo intente Mi abuelo decía No lo intentes 500 veces Hazlo una Lo haré Eso sí Sonó mejor Bueno abuelo Continuamos Preocupación ¿Qué le recomiendas A tu nieta? Se ocupaba De cosas Que todavía no estaban Preocupación ¿Le retiras eso? Sí Si quiere Dejele un poquito Para que haga Un llaverito De recuerdo O lo retira todo 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 es lo mejor Abuelo Todo Su nieta Empieza hoy Vida nueva Los últimos 59 años Va a ser La cincuentona Más feliz De todas Mucho Muy bien Bueno abuelo Parece que terminamos Hágalo una revisión Total Completa A su nieta Para saber Si ya está lista Falta un punto Abuelo Ella como tiene que trabajar Sentada mucho rato Lógico De vez en cuando Se le duerme una pierna O se le duerme la otra Por la circulación ¿Usted qué le aconseja? Ejercicio Que haga ejercicio Que se ponga de pie Cada cierto lapso de tiempo Y mueva las piernas Y mueva de una vez También los brazos Que gire esa columna vertebral Que mueva la cabeza Para los lados Que mire a lo lejos Que mire de cerca Abuelo algo más O ya su nieta linda Está preparada Para regresar Ella quiere también Hacer los cálculos básicos Que hacían los abuelos Lo básico Y quiere mejorar Si es posible Un poquito la memoria Y otra cosa Que estoy recordando Abuelo Su nieta me habló De una tristeza familiar ¿A qué se refería ella Con eso? La pelea de las tías Cuando me morí Ah, ¿por herencia, abuelo? Sí Eso es típico El rechazo de la abuela Entonces, abuelo Aprovechemos esta comunicación Para ponerle solución A eso ¿Qué puede hacer su nieta Al respecto? No mucho Exacto Porque cada tía Está viviendo un proceso De desapego De aceptación Cada uno Cada uno está en su proceso Somos como estudiantes En colegio Cada estudiante Está en niveles diferentes Y aunque el que esté más arriba Quiera ayudar Al que más abajo esté El profesor no lo permite Cada uno tiene que Hacer sus propios deberes Estudiar sus lecciones Estudiar sus lecciones Entonces, que perdone a esas tías Es lo mejor Que perdone a esas tías Que perdone al abuelo Listo Nieta El abuelo te está diciendo Que perdone a la abuela ¿La perdonas? O hacemos una fogata En el patio Invitamos a los vecinos Y la quemamos Como quemaban a las abuelas En la edad media ¿Para mí podemos hacer eso? No Ay, no Ah, entonces Perdonémosla Sí Es lo mejor Perdónala Sí Bueno abuelo Ahora sí ya parece Que terminamos Se encarga usted De despertar bien feliz Bien contenta Bien positiva Bien motivada A su nieta linda Bueno Entonces dele un abrazo Bien poderoso Y la despierta Tengo pegados los ojos Claro Si los hubiera pegados Usted se agacha y se le caen Usted Ay no Usted tiene que pensar al hablar Usted tiene que pensar al hablar Usted sí lo coge en el serio Sí, sí, sí Sí Bueno Le hago toda la pregunta Que le hago A las que se le caen los ojos Permite compartir esta experiencia Con otras Que también se le caen los ojos Sí Entonces le voy a explicar Cómo puede ver la película Voy a suspender la grabación Ok ¡Gracias!